En línea se encuentra con nosotros el Intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera. Maxi, ¿qué tal? Buenos días, feliz comienzo de año, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pablo Carabó, para todo el equipo, para toda la audiencia y un buen feliz año. Un placer. Bueno, Intendente, hemos visto a Villa Mercedes en estos últimos fines de semanas largos, en el comienzo de año, con una importante presencia de turistas, principalmente en las nuevas obras, allí en la zona de Los Espejos, en la zona de Las Costaneras, entre otros lugares. Villa Mercedes, que tal vez está logrando o ha logrado algo que se le venía reclamando hace tiempo, que es convertirse o comenzar a convertirse en un polo turístico. Sí, la verdad es que ha sido muy importante, ¿no? La recuperación de espacios, bueno, la obra de los espejos de agua, y después también la recuperación y el trabajo que venimos realizando en función de agua del líquido Ulpiani. Y también han recuperado, después de 25 años, de un balneario, ¿no? Muy histórico, muy importante, como es el balneario de los filtros, de Villa Mercedes, donde hay piletas, una costanera muy importante en el río, y con todos los servicios. Y esto ha provocado, bueno, como noticia, que, bueno, turistas, ¿no?, ya sea del interior y también, bueno, de la provincia, allá estén visitando la ciudad de Villa Mercedes, y también, algo muy importante, ¿no?, una opción más para la familia de Villa Mercedes Mercedes, para que pueda disfrutar de este verano. Bien, ¿cómo ha sido el incremento hotelero de allá de estos fines de semana? Que este fin de semana recién vamos a terminar la primera quincena, ¿ha sido productiva, más allá de la pandemia? Sí, en general ha sido productivo, y bueno, y sobre todo también por los emprendimientos privados, como los campings, que ha recibido a turistas, y bueno, y también ha sido muy bueno. La verdad que es una situación que venimos, estamos en una pandemia, una situación que ha puesto a prueba la humanidad, y bueno, y de todos modos, creo que este año también debe haber estado trabajando permanentemente con el gobierno de la provincia, y sobre todo con la parte de turismo, ¿no?, en todos los áreas, en todos los ministerios, pero bueno, esto ha sido muy positivo, y bueno, y como también de estar atento y mejorar con la parte privada para vender servicios. Intendente, Villa Mercedes, lo hemos conocido, la información ha llegado, de que ha sido protagonista de varias fiestas clandestinas, las famosas fiestas clandestinas, que no solamente se han dado en Villa Mercedes, sino que se han dado en todo el país, y ha sido público conocimiento. ¿Cómo está esa situación hoy en Villa Mercedes? ¿Cómo está ese contexto? ¿Ha podido controlarse, focalizarse, o de vez en cuando aparece alguna que otra? Y de paso lo meto en esta problemática que ocurrió durante el fin de semana, que es esto que estaba programado, que era la fiesta de egresado, que bueno, que aparentemente aparecieron más padres de los presentes, me gustaría una reflexión por ambas. No, es una situación que es una cuestión que tenemos que estar atentos permanentemente. Está pasando en todas partes del mundo, en definitiva, sobre todo la problemática de las fiestas clandestinas, donde no se respeta nada, ¿no? No un protocolo, ni un distanciamiento, ni nada por el estilo, y bueno, esto nos permite que tenemos que estar atentos permanentemente todos los fines de semana, trabajando en equipo, principalmente con el sistema de seguridad, y todo lo que es la parte de los controles en distintos lugares, ¿no? Y bueno, eso es lo que es la reflexión, es que bueno, no tenemos que concentrar permanentemente, ¿no? Que nos ayuden, que nos acompañen, la pandemia todavía no ha pasado, y esto pone en peligro más la salud del día de los habitantes. Bien, Intendente, el año pasado la fiesta de Calla Angosta se hizo el 24 y 25 de enero, si no me equivoco. ¿Tienen pensado para este 2021 vía virtual, o van a esperar que pase todo esto de la pandemia para seguir con la fiesta? En realidad, por el tema de la fiesta, bueno, como todos sabemos, no se está realizando en ninguna parte del país. En este caso, nosotros hemos acompañado también esas decisiones, como precaución, pero bueno, ojalá que por el próximo año podamos realizarlo, ¿no? Realizarlo, esperemos que todo esto pase la pandemia rápidamente, ¿no? Pero bueno, hay que ser como hizo el gobernador, estar atento, estar con la llegada de la vacuna que ha generado un marco de esperanza, bueno. Pero de todo modo, todos estamos abocados al cuidado de la salud del día, pero sí, todo esto se ha llevado a ciertas actividades importantes y con el medio tecnológico, es el medio de comunicación que se está utilizando para poder realizar algunos eventos, ¿no? Claro. Pero bueno, ojalá que para el próximo año nos podamos realizar ese evento, como otros eventos también que tenemos pensado hacer. Pero bueno, hoy, como decíamos, es muy importante colaborar con el sistema de seguridad, el sistema de salud, principalmente, que son los que están al frente de todo esto en la lucha diaria permanentemente. Y bueno, pero esto es una cuestión que todo depende también qué tránsito se puede realizar, pero sobre todo con la responsabilidad social, que la gente tenga la conducta adecuada, ¿no? Y para poder, obviamente, lo que más pueda minimizar todo lo que está pasando. Intendente, ¿cómo se encuentra el plan de obras que ya se ha anunciado para Villa Mercedes, con obras en los principales ingresos, entre otras? ¿Cómo viene ese aspecto? ¿Ya cuándo estarían comenzando? Bueno, hoy a las once de la mañana se van a hacer presentes el Ministerio de Agricultura de la Provincia, para que la parte justa de la colectora hoy, la parte del INESO de la Ruta 2B, de la ciudad de Irmán Sede, para iluminar todo ese sector tan importante con sistema de LED y recuperar, es parte de la generalización del INESO de la ciudad, que venimos trabajando en conjunto con el gobierno de la provincia de San Luis, así que la verdad que esto es la cuota de alegría que en un contexto tan difícil que estamos atravesando, como el anuncio que fue en su momento y la firma de llamados de extensión, el INESO por la ciudad de Villa Mercedes, que tengo entendido que dentro del poquito ya se estaría adjudicando, y bueno, como también la unificación de otros ingresos más que la provincia ha logrado gestionar, y bueno, y esto es muy importante, ¿no?, que este año comenzar con ya llamada licitación, proyectos presentados, y para hablar de una cuestión, y cada vez que en Villa Mercedes hablábamos de los ingresos, era un dolor, y cada día estamos hablando de concretar un sueño muy importante para la ciudad y para todos los que vivimos, ¿no?, y esto ha generado, la verdad, una alegría muy importante. Intendente, el próximo objetivo es transformar a Villa Mercedes en un polo turístico, tal vez. Estamos apuntando a la ciudad de Villa Mercedes, lo pensamos turístico universitario. En el principio del año, antes de la pandemia, no había lugar para alquilar, ¿no?, para los estudiantes universitarios, teniendo en cuenta que hay una muy buena oferta educativa a nivel universitario, y se ha comprobado que muchos jóvenes, tanto de Villa Mercedes como del interior de la provincia, han elegido Villa Mercedes por la oferta educativa, como también jóvenes de otras provincias. Entonces, es el objetivo permanente, ¿no?, ya con la obra también de la parte turística, de la pedrera, con el espejo de agua, con el complejo de Marino Feri, con el complejo de San Costa, y de haber recuperado y dando la importancia lo que nuestro querido Río Quinto, bueno, nos está potenciando y pensando de que estamos en condiciones de tener como una plaza turística para que los turistas nos puedan venir visitar. Intendente, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y, bueno, les mando un saludo. Maximiliano Frontera, Intendente de Villa Mercedes. Alza tu rostro al sol y no te olvides.